¡Suscríbete al canal! Si tuviese éxito con las mujeres, no estaría con tanta mujer que le ha hecho juicio. Porque Melisa Klug, juicio. La Olenka, juicio. La Yajaira, le puso los cuernos. Si eso es tener éxito, ¿cómo será que no? Sí, pues a todas las ha silenciado. Bueno, con Yajaira no ha terminado mal. Como que no le puso los cuernos si hasta en el valor de la verdad lo registe. No, pero ¿y tú te estás quedando con la primera o con la última? Pero después de eso han vuelto. Sí, pues ¿en quién quedó peor? Él, que le pone los cuernos y de ahí regresa. Después se hizo el que no me acuerdo. Y van a querer olvidar. Además, estuvo también con la de Mario Uribe. ¿Cómo se llama? Iván Iturbe. Y también, ¿qué pasó? Le compró las zapatillas y se las puso cuando salía con Mario. Eso no es tener éxito. Eso no es tener éxito. Déjense de vainas. Eso no es éxito. ¿Ya las habrá empeñado o todavía las usará? Esas zapatillas le sacó hasta el costo de oportunidad. Te lo juro. Cada vez que salía con Mario. Y después de tres años, no creo que dijo, se hizo la digna y dijo, bueno, ya las voy a... A empeñar, regalar. A closet sale. Un closet sale así, creo yo, ¿no? Ya no tenía ni suena. Ya no era momento de hacerte la digna. Ya parecía patín. Esas zapatillas andaban solas. Claro, ¿no? Tanto que se las ponía. Claro. Entonces, Maritere dice, ¿cuál crees tú que ha sido el éxito? Yo no creo que eso es tener éxito. Y el otro todavía bien alzado. Dice, es que soy original. Qué raro. A ver, repite, por favor, esa parte en donde Delira junto a Maritere. ¿Y tú? ¿Cuál es tu éxito? Sí, pero la invitó a ella, ¿no? A que vaya a su mujer. Original, ¿cómo es eso? Sí, a ser natural. Y tú, ¿cuál es tu éxito con las mujeres? Yo creo que es ser original, ¿no? ¿Original? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, ser natural, ser uno mismo, ¿no? Esa total es la vida de uno que es un hijo y no puede pasar. No, 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 nosotros somos así tal cual como no. Creo que el éxito es que todo lo que tienes es original. Claro, eso sí, eso sí. Pero tener éxito es que tengas relaciones sanas, no, no necesariamente que sepan toda la vida. Bueno, sí, sí, es así mejor. No es trucho, porque ahí sí no hay nada, trucho, ¿ah? No, él se hace bien, es chiqui-chiqui. Le gusta lo chiqui-chiqui. Sí, sí, sí. Ay, bien por él. Y ahora la está haciendo bien, la está haciendo linda, haciendo comerciales de televisión, en el podcast y tal. Claro, y es imagen de varias marcas que lo convocan y que no debe ser nada barato, ¿no? Ahora hay una marca de chocolate que también, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Eso debió hacer, en su momento, ¿se acuerdan ese del de Tilsa? Él se fue para abajo. ¿Qué, el Loco Vargas? Sí, en cambio él ya dejó el fútbol y está en podcast, con campañas. En cambio el Loco Vargas... Con todo cariño, ¿ah? El Loco Vargas creo que nunca ha estado en el nivel futbolístico. No, sí, él ha sido de la selección, ha jugado en la Florentina, ha jugado en Italia. Sí, 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 y le iba muy bien y ganaba muy bien, pero no creo que como Farfán. No sé si como Farfán, pero ha podido ser... O sea, no sé, si a Farfán le daban 80, ahí le daría... No, porque Farfán jugó en países árabes, pero en todo caso, Farfán se ha salido a reinventar. Y no sé si ahorita, no creo que esté ganando lo que gana el fútbol, pero al menos está teniendo ingresos. Sigue teniendo ingresos. Ya, en cambio el otro solo compraba carteras para la Tilsa. Y el otro se llenó de hijos. Se llenó de hijos. Se llenó de hijos. ¿De peso? De kilos, más bien. Ah, ya, ¿de qué? ¿Ah? ¿Ah? Recién. ¿El Loco Vargas tiene su podcast? Recién. A ver, remen. Con Cardoso. ¿El Loco Vargas y Cardoso? Con Cardoso. No, no, pero bueno. Había, pues no, no, no está. Miren, este podcast, toquenlo bien. Y miren, comerciales de televisión, todo. Sí, pues... De redes. Pero Cardoso no estaba también en la mañana en América Hoy. Por cierto, Sanne, ¿sabes qué fácil se la lleve el DJ de América Hoy, ah? ¿Quién es el DJ? Todas las cortinas musicales que usamos aquí en el show. Bien. Las risas de esto, los gas que he sacado. ¿Cómo hacen el show, cuénteme? ¿Hacen Shazam? ¿Y hacen ya? Y ahora vamos a usar así la... Ay, qué manera, de verdad que el DJ de América Hoy, qué poca vergüenza tiene. No sé si se la piden o... O sea, en cualquier momento cuando falte lo podemos llamar porque pone la misma secuencia, la misma cortina, las mismas tensiones de Morifuego. Hasta las de Cuna del Loco. Yo no llevo fácil. Sí, bueno, bastante. Hasta esa que ya es bien caleta, ah. O sea, ya es como que bueno. Bueno, ya. Vamos ahora. Bueno, ese es cuando te ven en secreto y te admiran en secreto también, ¿no? Sí, obviamente. Pero la mezquindad puede con ellas. Bueno, y ahora, vamos a ver lo que sigue. Mira tu pantalla. Con Hipogloss, disfruta de días extraordinarios y noches tranquilas para tu bebé. Hipogloss, tu aliado experto y confiable para prevenir irritaciones causadas por el uso del pañal. Tiene novedades. Ahora, su nueva presentación, Hipogloss Z. Además de proteger, también nutre la piel. Gracias a su innovadora fórmula con aceite de semillas de girasol y aceite de hígado de bacalao. Ingredientes naturales para una piel saludable y suave. Hipogloss, contigo desde el momento de nacer. Muchísimas gracias, Hipogloss. Gracias, Hipogloss. Y ahora, Flavia Laos ya no tiene nada que temer a nadie a quien guardarle lealtad ni fidelidad. Está lista para ingresar al real calentón de menús. Eso es para que la gente que lo sigue no se crean el cuento del amor idílico, de la perfección, de que todo, qué maravilla, de que primero está el amor y que están felices y tal. Por este motivo fue que esa relación con Austin Palau se terminó. Ella tenía ese ofrecimiento y para ese reality ella tenía que estar soltera. Así como en el anterior también no estuvo con Pato y después salió la primera temporada de ese reality, ahora no podía estar con nadie. Y menos con Austin. Y es por eso que después, desde que terminó con Austin, tampoco se le ha visto con nadie así en particular que se le puede decir que tiene pareja. Todo es money, 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 money. Entonces a Austin lo empujó, le dijo hasta aquí, ya y no más, ya nos servimos, ya nos utilizamos, ya nos tocamos, pero yo quiero seguir con mi carrera. Y dentro de su carrera está aceptar la segunda temporada de este reality en Netflix, que obviamente le va a dar muchísimo más dinero de que le hacía sus viajecitos y sus vainas con Austin Palau. Y Austin Palau, por otro lado, también siguió con su carrera y también ha ido a reality y otras presentaciones y ahora está en Chile. Pero sí, en su momento, ella terminó con Austin porque se iba a ese reality. Y en su momento también cuando terminó con Pato se fue al reality. Claro, pero en ese momento sí no les podría asegurar si por eso no fue que terminó con Pato. O sea, cada vez que hay una terminada hay un nuevo contrato con un show de estas características. Ahí no puede estar con pareja y ese programa que se venía en la segunda temporada y que estaba invitada, ella ya lo sabía. Cuando fue la primera temporada es cuando acababa de terminar con el Pato y ahora en esta temporada es cuando termina con Austin. Claro, pero lo del Pato, yo no tendrése las certezas si fue coincidencia que ya no está con el Pato y le ofrecieron. ¿Y por qué eso no puede ser? ¿Por qué el del Pato no es coincidencia y este sí? Porque yo sé que no, porque yo hablé con Alejandra Baigoria. ¿Y qué te dijo Alejandra Baigoria? ¿Que ya le echaste mal? Que todo lo que yo decía, no, Alejandra no le eché, porque todavía lo que me dijo, todo lo que tú has dicho, Gigi, es tal cual. Ahí está, ella misma me lo dijo. Ya, pero si te dice Gigi, todo lo que has dicho es tal cual, te está confirmando. Sí, pero no es que ella vino con el chisme, fue mi inteligencia, mi sabiduría. Ya, pero yo me hago el loco y te digo no sé y no me preguntes. No, pero para que veas, porque ella quiere a Austin, pues, es su cuñado, o sea, ella no fue de chismosa. Oye, Gigi, ¿sabías que a Flavia Laos? No, sino que todo lo que yo decía era tal cual. O sea, tú le decías, y esto, esto, pienso esto y esperabas a ver qué te decía ella. No, lo que yo decía acá en el programa, cuando pasó eso, ay, para mí qué, te apuesto qué, ¿te acuerdas que te decía? Bueno, Gigi, puede ser. Y cuando Alejandra me vio, me dijo, es tal cual lo que tú has dicho. Y todos los seguidores que juraba que ellos se amaban, que hacían una pareja linda que fantasiaba en la idea de unos hijitos lindos, preciosos, maravillosos. Ahí va mi comentario, que le digan, no crean tanto en lo que ven en redes. Esos sabores idílicos, perfectos, y que en Tailandia te pongo las rosas, está teniendo para el canje, arroba viaje punto com, mero. Por eso les fue así, debieron ir a Costa Mar. No, para que tengas mejores destinos. Bueno, pero en todo caso, mejor suerte también, ¿no? En todo caso, para Flavia también, si ahí no hay amor y no hay nada y no puede ser, si es así como lo dices, esta es una gran oportunidad también para él. Totalmente, y qué bien que lo disfrute. Imagínate la cantidad, depende cómo le vaya, ¿no? Cómo sea su performance ahí, la pueden llamar para un montón de puertas que se le pueden abrir. A mí hasta ahí me parece perfecto. ¿Cuántas puertas se le han abierto después del gran hermano? Me parece perfecto, lo aplaudo, lo celebro y tal, pero sí creo que uno no debe tomar decisiones haciendo daño a terceros. Pero si tú dices que ellos saben a qué van y tienen casi que un contrato tácito de para que se han juntado, no le ha hecho daño a nadie, no se han hecho daño. Es que avisa, no traiciona, nadie ya sabía lo que hacían. Yo creo que Austin sí quedó un poco dolido, ¿ah? Por eso. ¿Tú crees que Austin terminó dolido? Sí, yo creo que sí. Un poco dolido, tampoco está llorando porque mírenlo cómo está. ¿Por qué no te esperas, pues, que te dejen por algo así? Yo creo que no. ¿Que te dejen porque se acabó? ¿Y el pato y la fuster cómo terminaron para ti? Que no sé qué ha pasado por el pato y la fuster, como no sé qué habrá pasado. Pero tampoco sabemos qué pasó exactamente entre nosotros, no lo sabemos. Yo sí, sí lo sé, te estoy diciendo que ya lo sé. Bueno, eso es que nunca estuvieron enamorados. Al menos, Flavia, no. No sé si o sí, pero Flavia, no. Pues si estás enamorado, no dejas a alguien porque te salió un contrato. No. O sea, a ti te gustó, la pasaron bien, hasta ahí. Pero enamorado, enamorado. Es como yo ahora tampoco voy a ir de viaje, voy a meterme seguramente con alguien o voy a generar polémica. Y yo no van a estar hablando en Lima, que yo soy pues este cualquiera. Que le saco la vuelta. No, 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 no. Entonces es que termino contigo, ordeno todo, esto me conviene más y buenas tardes. Y a Flavia siempre se le ve con uno o con otro. Desde que terminó con Austin no se le vio con nadie. Jugó con Nicole y no sabemos si al final sí pasa algo de verdad. Pero públicamente así, como decretado, soy pareja, no. ¿Por qué? Porque no le conviene por esto, pues. Cosas del Orinoco. Y bueno, quiero contar que seguimos y seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, porque ese es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso les pide a sus clientes y los pueden llamar para hacerle seguimiento a su descanso. Los llevan a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un paraíso. Vamos a ver y a escuchar lo que Juan Chocata tiene para decirlo. Mira. Antes de comprar un colchón, en mi familia siempre me dijeron que tenía que tener conducción en un paraíso. Venía de un colchón bastante fastidioso, pero este nuevo colchón a mí me dio la satisfacción de que era ni demasiado duro, ni demasiado suave y alcanzaba el nivel de precisión que yo necesitaba. Llegaba con un dolor de espalda que pronto desapareció y de mi descanso ha mejorado bastante. Y hoy por hoy lo recomiendo, es lo mejor que hay. Así como Juan, millones de peruanos elegimos descansar en un paraíso. Gracias por eso, Paraíso. Paraíso es mi colchón. Y ahora, una vez en breve en tu pantalla, al parecer Cueva anda celoso y realizando llamada a los Villacorta. Eso en breve. Ya llegó Carito con esta recomendación para ti. Estamos listos para empezar el lunes y darlo todo, Rodrigo, porque se viene el verano próximamente y seguramente quieres ver resultados rápido, pero que te lleven a que tengas la figura que tú quieres recuperar el peso de repente que ganaste en estos meses. Entonces, atención, Total Crunch Max es la solución. El ejercitador dos en uno que te permite quemar calorías, pero además tonificar todo tu cuerpo. Este ejercitador es especial para toda la familia porque te aporta resistencia. Vas a formar y tonificar tus músculos como lo está haciendo en este momento, Rosy, pero sin la necesidad de tener grande espacio en tu casa. Por ejemplo, una sentadilla completísima en el Total Crunch que te permite tonificar absolutamente todos los músculos de tu cuerpo y trabajar a la vez también la parte superior para de esta manera tener un cuerpo parejo, homogéneo y sobre todo sin dañar las articulaciones que es lo que todos queremos en casa. ¿Cuáles son todas las partes del cuerpo que trabajamos ahí? Desde la pantorrilla empezamos, tenemos las piernas, los glúteos, espalda baja, importantísimo. Durante todo el ejercicio estoy trabajando toda la zona core, toda la zona del abdomen. Con el esfuerzo de tu propio peso. Con el esfuerzo de tu propio peso. Los brazos de la posición, por ejemplo, ahí está haciendo bíceps y ahora tríceps. Y si lo coge más del costado, vamos a trabajar la parte de la espalda de esta manera. Así y trabajamos también maravillosamente bien. Pero, Rosy, el secreto de nuestro ejercitador es que además es un dos en uno porque con un solo movimiento lo convertimos en una bicicleta estacionaria para que ahora sí puedas tener la mejor quema de calorías de todas. Hasta 50% más calorías quemadas y en la comodidad de tu casa. Haciendo, por supuesto, este maravilloso ejercicio de bicicleta como lo estás viendo ahora mismo. Dos, dos ejercitadores que forman todo tu cuerpo, queman calorías, te dan mayor resistencia física y sobre todo te mejoran el estado de ánimo. Vas a estar como mucho más descansada, mucho más alerta, dejando atrás todas las preocupaciones y mira en el espacio, sin ocupar mucho espacio y para que lo haces cuando quieras. Dos en uno. Ejercicio de cardio que vas a quemar calorías y además ejercicio de tonificación. Increíble. Y la bicicleta en 0,5 y ya la armaste, la tienes también en tu casa y además de resultados sorprendentes, acompañados de una buena alimentación, tú en dos a tres semanas y empiezas a notar cambios. Coge tu teléfono, llama ahora al número que aparece en tu pantalla. 2-0-3-40-50. 2-0-3-40-50 es el número que hay que marcar ahora porque para este productazo activamos descuento irrepetible solo para mis rodriguistas. Así es, Rodrigo. Irrepetible porque solo por hoy, solo por hoy, atento rodriguistas, 450 soles de descuento, Rodrigo. 450 soles de descuento solo por hoy. Y llamas ahora, descuento irrepetible, como te digo, solamente para nosotros, exclusivo para mis rodriguistas y solo para las próximas 50 llamadas. 450 soles de descuento llamando al 2-0-3-40-50. Lo único que tienes que hacer es decirnos en dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Rosy. Gracias, Quality Produce. Y ahora... Cristian Cuevas se puso celoso, el cumbiambero, y llamó a los... ¿Cómo se llama él? Iván, ¿no? A Iván Villacorta y nos va a contar qué le dijo. Mira. Para ti, con mucho amor. Ya tú sabes. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ah! 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 ¿Tú crees que después de las imágenes que han salido en la cevichería, donde se te ve que la llevas a un costado... Hay bastante confianza, ¿no? ¿Qué le estará contando la esposa de Cueva? ¿El aladino se habrá puesto saltón? ¿Qué crees que aquí en Cueva le haya molestado eso, quizá le incomode? No, no creo. Si no, ya le hubiera llamado. Justamente hoy día, en la tarde, hablé con Cristian. Llamó por teléfono. Él te llamó a ti. Sí, me llamó. Acá está. Concha. Dice CC10. ¡Ajá! Así que Cueva llamó a Iván Villacorta. ¡Tú no tienes la culpa, hermano! ¡Tú no tienes la culpa! Parece que Cueva es el perro del hortelano. No come ni deja comer. Iván, por favor, ahorita nos cuentas todo sobre esa llamada con el pelotero. Claro, como le sobra el tiempo, porque la Franco está por Europa. Ya estoy aquí, muy cerquita, llegando a Milán. ¡Vamos! La Franco se tome un show de esos que se metió esa noche, porque este show en Milán está medio tela, ¿no? Ahí Solita haciendo su coreografía, claro, como ya votó a una de sus bailarinas, en sus historias en Milán seguramente publicará el público de adelante, pero a ver qué muestra toda la discoteca. Y eso que atrás era la zona más económica, eso fue en Milán, ya, pero en Sevilla, y pues... Pero ¿de dónde sacó esas bailarinas La Franco? Descoordinadas, con cualquier vestuario y unas ganas. Pamela, pásate el cuy para que llenes locales, eso sí, no deja de mandar indirectas por TikTok. La diferencia entre tú y yo es que tú aparentas ser buena persona, pero por dentro eres una mierda. En cambio yo aparento ser una mierda y no es necesario decir lo que realmente soy, porque el que sabe, sabe. Ah, ya sé, no me digas, mi enserro. No, claro que no, para rogar estás tú. ¿Para qué desearles el mal? Suficiente tienen con aparentar una felicidad que no existe. ¿Y Pamela López por su lado? A la esposa de Cueva la vimos por un mercado en Lince, haciendo sus compras. ¿Qué habrá comprado, no? Orégano, pimienta, sal, porque en cuestión de minutos se fue del mercado. La López no quiere más escándalos, es por eso que hizo posición adelantada y publicó una foto con Iván Villacorta y su familia. Lamento que especulen con algo que literal solo genera morbo y decepción de malas intenciones disfrazadas. ¿Qué tal, Pamela? ¿Malas intenciones disfrazadas? ¿Quieres decir que Iván Villacorta es solo tu amigo? Te faltó poner que estás separado de la madre de sus hijas, pues. Yo en el escenario soy soltero y sabroso siempre. ¿Solo en el escenario? No, también estoy separada, estoy separada de la madre de mis hijas, pero sí, tenemos una buena relación. Ay, Pamela, se te olvidó ese detallito. Aunque tanto ella como el cumbiambero ponen el parche. Pamela y yo tenemos una amistad de muchos, muchos años atrás, desde nuestra chiquititud. Creo que desde que empecé mi carrera musical, desde ese entonces, tenemos una grande amistad. ¿O sea, no hay amor pirata? Pues Iván, mejor cuéntanos sobre esa llamada que te hizo Cueva. ¿Qué tiene el chat, ah? Al final hablamos, ¿no? Conversamos un buen rato. Como patas, bueno, acá está, Poncha. Dice, CC10. Es este el teléfono de... De mi enano, como le decimos, el cabeza de piña. Entonces, hemos hablado mucho, o sea, no hay ni un roche, no tendría por qué haber, porque él sabe el grado de amistad que tengo con Pamela. Anteriormente, antes que ya esté con Cueva, ¿ustedes tenían algo más que una amistad? No, para nada. Siempre ha sido mi amiga. Sí he estado con amigas de ella, sí, amigas de ella, anteriormente, ¿no? Tiempos, años atrás. Pero con ella nunca, no, nunca. Una amistad bien grande de mocosos, nada más. Y ahora que ya está soltera, por así decirlo, ¿tendrías algo con ella? No hay forma, no hay forma, no hay que confundir la amistad, ¿no? Y ese rincon... No, con nada, este, perdón, decimos, ¿y esa apartada en la cevichería con Pamela? Te veía muy, muy cercano a ella. En realidad, sí, yo la llamé a un costado, porque había más gente que yo no, de repente no confío mucho en mis cosas, pero a Pamela sí, la llamé a un costado a contarle unas cosas personales, ¿no? Doctora Corazón, le decimos ahora, le habrá estado contando seguramente sobre la separación de la madre de sus hijas, ¿no? Esta vez le tocó venir a Pamela sola a Trujillo y comimos un ceviche. Mañana viene Cueva, me invita a comer ceviche. Igual, o sea, la amistad es grande para ambos, para Pamela y para Juegos. Ya ves, Cueva, déjala tranquila, deja que retome sus amistades. ¿No descartas? ¿Normal estarías con Pamela? ¿O por un respeto hacia Cueva no prefieres no meter? No, 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 yo no, este, descartado, eso no, con Pamela la respeto mucho como amiga, no, no hay forma de que yo tenga una relación amorosa con ella. No en todos los idiomas, pero eso no quiere decir que Pamela López no pueda compartir escenario con los Villacorta, ¿no? De repente por ahí rumorearon que vendría acá a Villacorta a hacer unas cuantas animaciones, yo normal. Encantado de la vida. Pamela es una chica versátil, como te digo. Es más, le invito a Pamela cualquier día al escenario para que baile la caderona, ahí está. La verdad, todo puede pasar en esta historia de Amores Piratas. ¡Hola, linda gente de Amor y Fuego! Gracias por venir a nuestra casa, a nuestro humildo gal. Entonces acá estamos con los Villacorta, Pailin, no los Vichacorta, no, por si acaso, para Rodrigo de Gigi, con mucho cariño, un saludo muy cariñoso. ¡Pailin, goza! ¡Los Villacorta siente la diferencia! De Fugío, Perú. Tampoco lo veo a él como que cerrando completamente las posibilidades y lo deja así como que bueno, no me niego, hay cosas que uno sí puede decir nunca, ¿no? Pero también yo creo que a él que le encanta la cámara, igual que a todos los de esa banda, ¿no? También esto pues le genera a él un foco mediático sobre él y sobre todo a los Villacorta. Y entonces si también es muy claro o contundente con una respuesta, se acaba la magia, ¿no? Bueno, a mí me parece que él sí ha querido dejar claro de que entre él y Pamela hay una amistad que data desde que eran niños y que con Cueva inclusive se escriben y que si hoy Pamela está en Trujillo y se come un ceviche, el día de mañana podría ser con él. Él dice que nunca ha tenido nada con ella, con sus amigas, sí. Yo no sé, yo sí siento que no pasa nada. Entonces, ¿tú crees que de repente Pamela López le hace entrar en el juego, lo hace entrar en el juego? Él la quería aclarar porque él ha sido bien claro, no tengo nada con ella ni antes, antes con sus amigas y somos amigos y miren, me acabo de chatear hasta con Cueva, que está grabado de esta forma y si hoy me como un ceviche con ella puede ser ahora ceviche con Cuevita, el Trujillo. ¿Cómo le dice? Dice cabeza de piña. A ver, pon por favor lo que dice exactamente y los diálogos que muestra con Cueva. Mira, a ver en tu pantalla. Estamos como el rato, como patas, ¿no? Acá está, Poncha. Dice CC10. Es este, el teléfono de mi enano, como le dicen, cabeza de piña. Entonces, hemos hablado mucho, o sea, no hay ni un roche, no tendría por qué haber, porque él sabe el grado de amistad que tengo con Pamela. Anteriormente, antes que ya esté con Cueva, ¿ustedes tenían algo más que una amistad? No, para nada. Mira, rápido. Siempre ha sido mi amiga. Sí he estado con amigas de ella, sí, con amigas de ella, anteriormente, ¿no? Tiempos, años atrás. Pero con ella nunca, no, nunca. Una amistad bien grande de mocosos, nada más. Y ahora que ya está soltera, por así decirlo, ¿tendrías algo con ella? No hay forma. ¿Ya ves? No hay forma, no hay que confundir amistad. De repente, por ahí, rumorearon que vendría acá a Villacorta a hacer unas cuantas animaciones. Yo normal, encantado de la vida. Pamela es una chica versátil, como te digo. Es más, le invito a Pamela cualquier día al escenario para que baile la caderona. Ahí está. Ni siquiera dejó la puerta abierta, ni siquiera dijo uno quién sabe, ¿no? Sí, bueno. No, para mí ha sido claro que ahora sí es un cílico serial y es otra cosa. Pero al menos en la nota ha sido clarísimo. Son amigos de chicos. Antes nunca, para el futuro tampoco. Y rápido, responde. Pero además, también lo invitaron al matrimonio, o sea que tiene que ser... Es amigo de los dos. No. Yo creo que no va por ahí la cosa. De repente, es un cílico serial, esos que tú crees... Me parece que yo a ninguno de ese grupo le creo nada. Ya, pero el videocorto no lo ha demostrado. Todos los que están bien cuidados, se tapa, tú di esto. Y ahora tú, salgo, me pegó. Y salir a aclarar así también, yo siento que es como... Pero nosotros le estamos preguntando, porque hemos visto muchas imágenes de él. Sí, pero nosotros le preguntamos a todos y no todos responden, pero él aclara rápido. Y fuerte y claro. Porque él también ha podido haber dicho, bueno, quién sabe en un futuro, ¿no? Y si está soltera y yo, ¿no? Nunca hay que decirle de esta agua no beberé o no escupir al cielo. Nunca. No, dijo no. Y rumpirá. Dijo así, ¿no? De repente, para él la lealtad pesa más que el... O sea, al final lo deja así abierto para... De los rumores. ...pocionar un poco, ¿no? Claro. Dice los rumores. Que vengan aquí, la invito. Es muy versátil, que no sé cuánto. Ya, 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 ya. Puede ser. A ver, pero si no es así, si al final resulta que hay algo, sería un cínico serial, pero de lo fuerte. O de repente le está ayudando en sus planes para que no se confíen y no digan, no, no vayan a pensar que estoy con otro. Yo estoy concentrada en tratar de desinflar eso que se viene con Pamela Franco. Porque mira las publicaciones que empezó a hacer la López. Mira. Puso... Mira lo que se vea. ¿Ese es López o Cueva? Esa es la López. Ay, ya. La López. La López. Mira lo que pone, ¿ah? La excepción. O sea, publica estas flores, que son esos tulipanes, ¿no? Esos tulipanes. Y hay una camiseta ahí. ¿De la alianza? Es de la alianza, ¿no? Eso lo sabemos, lo estamos viendo todos. Ese fue el último equipo de Cueva. O hay otro aliancista que le manda tulipanes y le pone la excepción. Esa foto es de ahora. Esa foto es de un regalo de este fin de semana de ayer. No lo sabemos, lo puso. Ella está grande. Es mamá de mis hijos para que se ponga a hacer esas cosas, ¿ah? Yo de verdad no entiendo. Ahí no termina todo, ¿ah? Hay más fotitos. Mira. Y ha puesto el significado de las rosas azules. Para que quede claro. Que nosotros ya te lo habíamos contado aquí, ¿no? Ha puesto. También simbolizan sentimientos liberadores. Ha puesto esa rosa azul. Después de haber puesto... O sea, ahora ella es... Me mandan flores todo el día. Mira, parece esa que se compra. Que se está poniendo. Estoy que no me tengo, ¿no? La manda ella sola. Me mandan flores un día. Un día tulipanes. Al otro, rosas azules. Me sobran los pretendientes. Oh, Pamela Cueva, te voy a arruinar el viaje. Pamela Franco, perdón. Te voy a arruinar el viaje. Que ya se me hace eso. Se me entreveran los nombres. Me pareciera que como que si Cuevas le ha vuelto a mandar. Claro. Eso es lo que... Porque aquí quiere dejar de entender con eso. Y mira lo que dice, ¿ah? También simbolizan sentimientos... Me encanta la vaina. Otra que el figureti. Le encanta la vaina. Corrazo que ella está promocionando tintes de cuerpo y esas cosas. Escúchame, vainera. Voy a leer, ¿ya? También simbolizan sentimientos liberadores de confianza. Esto hace que regalar rosas azules sea siempre una muy buena opción. Si además quieres demostrar tu amor con ella, lo puedes hacer. Representan el amor eterno y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible. Eso es Cuevas. Me suena a... A que ella misma se las manda. Oye, a ver los emojis, ¿ah? A que ella misma se las manda, Rosalía. Los emojis son sorprendida, muy sorprendida. No puedo creerlo, no puedo ya ver lo que acaba de ocurrir, ¿no? Estoy realmente sorprendida. No puedo creerlo. Les apuesto que ella misma se las ha mandado. ¿Tú crees? Sí. Como esa gente que se manda de cuentas falsas, mensajes y dice, me están preguntando. Sí. Muchos me preguntan. Cuando las influenciadoras o los influenciadores no saben cómo agradecer el canje, este es el floro. Muchos me preguntan por este pantalón. Si quieren, lo pueden encontrar. ¿Quién te ha preguntado? Muchos me preguntan, ¿no? Bueno, la muchos me preguntan. Ahí está ella, ¿no? Poniendo el significado de un amor difícil, la esperanza del amor difícil o imposible. ¿Qué quiere decir Pamela López con esto? No sé, pero hagamos regla de tres simple. El Villacorta sale, aclara, le suelta la mano, no hay aquí nada. Pamela López y yo no estamos... Amigos o más. Mira, dice que ha recibido una llamada de cueva. ¡Ya! Luego, Pamela López publica tulipanes, publica una... Con la camisa de la Alianza. ¡Aza! ¿Qué es eso? Un portalapiceros. Era un escultor. Pero con la... Sí, pero tiene como el centro hueco, ¿no? Es que es el cuello. Como cueva. Decir centro hueco. ¿No? Entonces, con la camiseta de Alianza y esos tulipanes. Una tarjetita que dice la excepción. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre puede haber una excepción para perdonar. ¿Una? Para tomar, ¿no? Pero puede haber una excepción de... Dije que nunca más y ahora sí. ¿No? Este es un código. Es algo que Pamela Franco va a entender. ¡Ya! Es algo que Pamela Franco va a entender. Nosotros podemos especular qué significa, pero Pamela Franco la tiene clara. Es un dardo envenenadísimo directo para la Franco. Correcto. Tú te vas de viaje y yo, mira, sigo recibiendo flores, sigo recibiendo tarjetas, sigo recibiendo flores que significan esto. Triste papelas en las dos. Y la otra haciendo tiktoks. Ay. No, pero ya de verdad... Ahí están las empoderadas del... Lo de Pamela López es muy fuerte. Bueno, lo de Pamela Franco también. No tiene cara. Pero de verdad que me impresiona porque... Te apuesto que ella solita se las ha mandado. ¿Ella solita? Sí. ¿Para fastidiar? Claro. Hola, por favor, ¿me puede mandar este mensaje a VanGoff333 para Rodrigo González? Ajá. Y tú eres mío. Ponle este mensaje. Tu asistente. Y ahí agarro y hago el transgiero, hago, ¿no? Y pago las flores y me las envío. Ajá. Y de ahí tengo contenido que el mensaje hay que quedar. Y sabe que ese mensaje no solamente lo va a recibir Pamela Franco, sino todos, porque todos estamos atentos a lo que ella sube. Y le encanta la vaina, le encanta el figuretismo, le encanta. Le fascina la loca. Me sorprende lo de la camiseta de la Alianza. O sea, quiere dejar en claro que... ¿Quién le ha mandado las flores? Cueva. O hay un jugador que le tenía apuntado la placa y ahora que sabe que ya no está con Cueva, se ha ido con todo. ¡No! ¡No! No, no, no. Es Cueva, es Cueva. Bueno, no sé, y a veces no vemos venir esos outsiders. No, no, no. Yo creo que... Recuerda que a Pinto no pintaba, no pinchaba, ni cortaba aquí y terminamos enterándonos que la Pamela López y el Pinto habían tenido su halo. No, Rosa María. Que hay apegos que son enfermizos. Y ese emoji no lo hemos visto. A ver, el emoji de los tulipanes. A ver, pantalla completa, porque así no veo. ¿Es un pingüino? No veo. ¿Qué es eso? A ver, espérate, que me voy a acercar porque no entiendo. ¿Qué es eso? Ah, es una mujer pensando como la excepción, como sorprendida también. Todo le sorprende. Todo le sorprende, pero no se lo puede mandar por WhatsApp a alguien, ¿no? Lo publica en el Instagram. Ella misma se lo ha mandado, ¿no? En mi caso. Y pone la excepción. Así que además está bien escrito, me sorprende. No es Cueva allí, creo. No, ella misma. Ella misma. ¿No? Entonces, ¿a qué está jugando Pamela López? A que le encanta esto. Le encanta que rebotemos, le encanta que hablemos. Le encanta, le encanta, le fascina a la loca. Quiere canjes, quiere... Claro. Ya le entró, ya, ¿no? Ya le gustó. Acuérdate cómo utilizó en su momento Magali. A ella le encantan las cosas. Sí, ¿no? Le encanta. Sí, pues. Sí, sí, sí. Sí, de tonta no tiene un pelo. Lo puso de su lado y mientras ella seguía con sus planes y lo pensaba perdonar, consigue sus tontos útiles en el camino, ¿no? Y las va también, qué sé yo, despertando empatía, ¿no? Mira lo que me está haciendo. La mujer, ¿no? Y ahora yo sí... La voy a apoyar, la ayuda. Sí, sí, sí. De cándida. Igual que Sofía Franco, ¿ah? A ver, por eso. Igualito, lo mismo, ¿no? Acá no puede, acá no puede, acá no puede, acá somos malos. ¿Qué te ves tonta? Acá somos malos, malos, malos. No, que aquí nunca le hemos tenido fe a ninguna de ellas. A nadie de la tele. Y a la Rosa Fuentes también, a la del caballón. Esa sí se la dije en primer día y en su cara todavía. Esa, lo mismo, ¿no? ¿Y en qué andará eso, no? Ahí, felices, tocándose. Seguirán juntos, ¿no? ¡Claro! ¡Vá a poner! ¡Ay, claro! ¿No te acuerdas que la coñadísima está calladísima? Está calladísima. La coñadísima está silenciadísima. Claro, hay que estar rebotando, rebotando lo que le cae. Para mí son lo mismo. ¿Podrío? Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Ah? Paola Hurtado juega en Trujillo. Oye, hablando de Paola Hurtado. ¿Y Trujillo pasa de todo? Hay que jugarse a Trujillo. Hablamos de la Yosmeri también, ¿no? Sefi Piura. Y a la Yosmeri, ¿sabes junto a quién la han visto? Junto a quién la han encontrado a mis rodriguistas viajando. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! Más adelante te lo vamos a contar. Pero ahora... Y para esos días que no quieres comer el calentado y tampoco quieres gastar mucho, McDonald's trajo la solución. Así es, llegó a McDonald's la Mac Oferta 3x3. Tres sabores distintos de hamburguesa de tres tamaños, la clásica, la doble y la triple. Y sobre todo, a un superprecio, desde 5 soles 90 cada una. Corre a McDonald's por esta superoferta para comer rico y sin gastar más. Por eso, McDonald's, nos encanta. Gracias, McDonald's. Oye, qué buenas proporciones. Tres ventas hamburguesas desde 5 soles. Bueno, y ahora 5.90. Karol G ha llorado tras romper récords históricos. Cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro, trotrotro. Cuatro cifras con el Santiago Bernabéu a tope. Y ahí sucedió lo impensado. Amaya Montero, la líder de la oreja de Van Gogh, desaparecida por más de dos años de los escenarios, se reencontró ahí con ella. Mira. Santiago Bernabéu, que entra más de 75.000 personas. Cuatro fechas. Es decir, imagínate. ¿Cuántas entran exactamente en el Bernabéu? 85. Ricardo Steven dice 85. Más que el Nacional, ¿no? ¿El Nacional es 70 o estoy mal? No, más grande es. Claro, mira, mira. Y está topea, pero de piso a techo, ¿no? Bueno, mira, increíble. Todo, eran puras luces, puras... Y cuatro fechas, o sea, que ahí ha habido más de 250.000 personas. Igual de... Cuarto de millón. Debió cantar en la Eurocopa en vez de la Copa América. Uy. Está bien, si te pones a pensar en Europa, ha tenido más ejido, bastante cogida. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Él tiene sentido. La han pichado. Bueno, no, pero la misma cogida que también tiene Latinoamérica, solamente que la decisión de lo que pasaba en la Copa América. No fue buena idea. No fue buena idea cantar el himno. Que ella. Ella no tiene voz para himno, creo. Bueno, pero ahí está. Imagínate lo que ha conseguido ahí. Es algo histórico. Sí. Y sobre todo que la daban ya por un poco desaparecida, pues, Amaya Montero, ¿no? Y ha regresado así. Nadie se esperó. Verla ahí después del gran éxito que ha tenido y de cómo la quiere el público. Y viste que todo el Bernabéu cantando también. Sí. La canción de Rosas. Ahora, lo que vi esta mañana es que le preguntaron si ella y la oreja de Van Gogh iba a volver. Y ella se negó, dijo que no iba a volver con la oreja de Van Gogh, pero que sí con algo, un proyecto personal, muy pronto. Así que, bueno, si no vuelve con la oreja... Que venga con la boca. Igual que nos endulce la oreja con esa voz a todos. Canta impresionante. La boca de Van Gogh. Y tú sabes que hay, también dicen que hay una canción de la oreja de Van Gogh que está traducida y que es una analogía demasiado exacta que es parte de una de las letras de las canciones de la oreja de Van Gogh que Taylor Swift la ha copiado exactamente igual. Ah, no se tiene tanta idea. El señor es demasiado rebuscado. Manta espectacular. Entonces parece que hay varios artistas que están inspirados en Amaya Montero. Bueno, la oreja de Van Gogh tenía una época de gloria, ¿no? Totalmente. Con hits que son ya clásicos en el mundo. Así que hay muchos que han sido inspirados en ella. ¿Cómo habrá hecho para convencer a Amaya? Porque han... ¿Te acuerdas que lanzó una foto hace un tiempo en donde sus seguidores se preocuparon por su salud, que salió un poco desorientada y... Bastante. ¿Te acuerdas? Sí, pobre. Pero verla ahí brillando como siempre con una voz impecable y con el talento al que tiene acostumbrados fue emocionante. Eso se vino abajo. Bueno, y ahora la farándula Lorcha se ha dejado seducir ya por el circo. Estamos ya... ¿Qué estamos? ¡Julio! Diecis, veintidós, perdón. Diecis, digo. Veintidós de julio y está en la época de circo. Miren quién es llegado. ¡Oiga, caballero! Este fin de semana hemos estado en todo el chisme. Bueno, no es novedad. Siempre estamos de sapos en los eventos a donde nos invitan. Así que apúntate al raje porque encontramos a todos los faranduleros metidos en las calientitas. Empezó la temporada de circos y ahí estuvimos nosotros viendo hartos payasos que se apuntaron al circo de Brenda Carvalho y Baguito. En primera fila vimos a la zamajara sentadita en familia con papá murciélago. Y la vez pasada que nos la encontramos la vimos malita, pobrechita. Nuestra zapa la tuvo que ayudar. Ya estará mejorcita. Muchas gracias por eso. ¿Cómo se llama la reportera de pelo rojo? Mari Carmen. Muchas gracias a Mari Carmen por la ayuda ese día. De verdad, se pasó. Muchas gracias. ¡Claro, beija! Nuestra zapita es la más buenota de todas. Para que veas que somos apazos pero bien decentes. ¡Braya! Ahora sí responde, pues. Tenemos el frasquito de alcohol en las manos por si te pones mal. Dime, zamajara. ¡Braya, vamos! Trabajando. Trabajando duro ahí. ¿Cómo va el embarazo? Todo bien. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo va el embarazo? Para octubre. Estoy pasando mi embarazo tranquila, feliz, todo bien, paz y amor con todos, la verdad. Más bien una consulta sutil. Tu papá, el murciélago, hará otro tiktok con tu tóxico. No voy a aclarar nada. No voy a aclarar nada. Muchas gracias. Chao. Bueno, hija, te dejamos mejor entonces sentadita. Pero como tu viejo está al costado, mejor se lo preguntamos a él. A ver, le hará nuevamente un tiktok con Brian. De todas maneras. Está viendo el podcast. En fin. Vimos a la tía Chuchi por aquí y a lo lejos divisamos a Dorita y su flaco la pesadilla de Farfán. Yerson, la metralleta Reyes. Concentrados viendo el show del mago. Mejor vamos a chismear con la Dora que tiempo atrás fue la pesadilla de Pamela Franco. A ver qué opina del culebrón donde se ha metido su hermana. Lo único que sí yo no comparto, o sea, yo, es el estar en los, este, indirectas, en los tiktoks o oprestarse o molestar. Y esas cosas porque, bueno, no sabemos a quiénes detrás le pueden afectar. No estamos hablando de una familia. No podíamos dejar de recordarle también que la Franco la acusó de ser la tercera en discordia y se puso en plan Pamela López. Así que Gerson, que estaba a su costado, también pagó pato y sacará su podcast. No es lo mío, no es lo mío. Yo estoy metido en lo mío, en mi empresa y tranquilo por ese lado. Lo digo también porque ya tengo que hacer con su podcast. Bien por ellos, bien por ellos, pero no. Yo tranquilo en lo mío, enfocado en lo que es mi trabajo y tranquilo. Qué bueno que estés enfocado, mi gato. Bueno, ahora que acabó el show, queríamos ir a hablar con Brenda por esa denuncia que le hizo una clienta que la contrató. Y como ella no pudo ir, mandó a Yuliño. Quisiera, pero yo como le digo, miércoles en adelante, ella está libre. Ella puede hablar con cualquier prensa, con cualquier medio, su contacto acabó el miércoles. Tremendo flor, el gran chef. ¿Qué exclusividad puede tener? Nuestro sapo está curtido en madrugadas. Por eso también se apuntó al día siguiente al concierto de Farik, donde relanzó su carrera luego del roche con el Serge. ¡Muy buenas noches, mi gente! ¡Qué placer estar con ustedes en este momento tan especial para mi vida, para mi carrera. Quiero que se den un fuerte aplauso a la gente, que todo el tiempo está superando. Vaya, que va para adelante, que levante la mano esta noche, mi gente. Subió al escenario Amy Gutiérrez, quien al bajar habló con nuestro sapo. ¿Es verdad que se pagó para estar en los premios míos? No. ¡No me niches! No se invirtió nada como seis, no se pagó ocho mil dólares para estar ahí. ¿Y el artista en qué invirtió? En su ropa, en sus bailarines, en eso. Yo estoy incrédula de que hayan invertido en ropa. De verdad, porque terrible lo que se pusieron todos y la show los destruyó. ¿Habrá escuchado que dijo que le dio vergüenza ajena? A mí me encanta el estilo de Leslie, o sea, me encanta cómo se viste. Yo creo que ella tiene muy buen gusto y si ha dicho, lo ha dicho por algo. Pero yo personalmente me sentí increíble en esa alfombra. Mireia Paz también se defendió de lo que dijo la gringa. Es que parecían cabareteras en lugar de artistas, hija. Yo me olvido del ruido y me concentro en la música, en el talento que Dios nos dio en este grandón. Estábamos hermosas, mientras nosotras nos sentamos hermosas es más que suficiente. Siempre van a haber críticas. Nosotros no somos moneditas de oro para caerle a todo el mundo. La que se hizo la tercia fue su jefa Paula Arias. Su chupe se la llevó corriendo. Hola, con el alcalde de San Martín de Jorge. Hola, gracias. No hablo de media ciudad. En fin, mejor vamos donde Farid Gripa a ver si es que está más tranquilo. Después de su mecha con bola 8. Yo creo que Sergio de una u otra manera se equivocó de la manera, la forma como vino. Yo lo conversé con él en cuatro paredes. No me pareció, no estuve de acuerdo. Lo respeto. Pero hermano, yo soy el típico de persona de que a mí no me entran balas. Yo escribo, así hago a los Matrix. Estoy trabajando con productores internacionales de talla mundial, que ya se van a enterar. Y se lo voy a dar primicia, se lo voy a dar primicia, se lo voy a dar primicia. Así que, ¿qué más puedo pedir? Para ver a los productores. No, son otros productores. Usted es más vivo. Somos recontra vivo, mi querido Maluma sin HD. Ya tenemos todo el raje para ti. Así que ya nos quitamos nuestro sapo. Quiere seguir viendo a las cabaretas. Perdón, perdón. A la son tentación. Dice que cantan lindo. Vaya circo, ¿ah? Que hemos encontrado ahí a todos. Julio, Rodrigo, Julio. Ah, es Julio, claro. Ahora, la verita Carvalho, que escapista resultó. Es un número del circo también, ¿no? El del escapismo, ¿no? Porque... El que está corrado de paja. No, ella a partir de la próxima semana, la próxima semana, que no va a estar ahí expuesta y que no está en los medios delante de ella, ella ya puede responder. ¿Por qué? ¿Recuerdas que pasamos aquí en el show que ella fue contratada para una fiesta infantil? En donde le pagaron lo que ella pedía. Y de pronto, a la hora de la fiesta, que no llegó Brenda Carvalho. Y que nunca llamó, que nunca se disculpó, que nunca dijo, oiga, me aceptan este cambio o va a llegar Yuliño para suplir mi ausencia. Le mandaron a Yuliño a la fiesta, vestido además, así como se puede ir a comprar a la bodega, ¿no? No con ropa de show, no con ropa de... para lo que había sido convocado. Y había pagado por un show de Brenda Carvalho y llegó Yuliño ahí a improvisar el ropa. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, bueno... Trata con una persona y mandas a otra. Ahora resulta que como ella está contratada por otro show, no, no, no puede hablar. Y cuando estaba en la taineta de guerra se hablaba. Oye, pero entonces es que vamos a hacer un podcast. Ya, justo hace rato que digo que hay que hacer un podcast. Porque ahora resulta que con el podcast se pueden ir todos los canales al podcast porque no estás siguiendo otro canal. Hay que hacer podcast. Entonces cuando vas al podcast ya no están violando los acuerdos de otros canales. Entonces los entrevistamos en el podcast y lo pasamos acá. Yo voy a abrir un podcast. Esa va a ser la mejor forma, entonces, ¿no? Sacarle la vuelta a la situación. ¿A quién hay que matar? ¿Cómo se hace un podcast? O sea, yo sola en cualquier lado me graban y dónde los subo. Es que tú tienes que hacer el podcast de acuerdo a lo que tú pienses que tu comunidad puede estar buscando los temas, las situaciones o los personajes con los que te quiere ver. Me voy a preguntar a mi comunidad de qué quieren que sea el podcast. Que me escriban allí, guión bajo Mitre y yo les hago caso. ¿Qué te parece? Y yo lo primero que te preguntaría es cómo haces para comer como comes y no subir 100 gramos. Eso es lo primero que te preguntaría. Eso no me van a preguntar. Es que cómo, no, no, hoy día también comes. ¿Cómo haces para salir a caminar? Tú dices que te provoca salir a caminar porque te gusta ejercitarte y llegas los pantalones, los bolsillos de los pantalones llenos de monedas de chocolate. Y que yo camino porque no. Y que vas caminando por cada 10 pasos, 4 tabletas. Y a pesar de eso, adelante, esa es otra pregunta que te haría. No tengo respuesta, dale. Ahí te preguntaría, en España, por ejemplo, cuando viajas... ¿Me das preguntas? Hoy quiero confesar el test tuyo. Llegó la hora de esta recomendación. Mira. Atención, Doc Lover. Llegó a Trevia 360 grados. La verdadera protección 360 grados que tu perro merece. A Trevia 360 es la única tableta de delicioso sabor que controla y elimina pulgas, garrapatas y ácaros por 3 meses. Y además los protege contra los principales parásitos internos, incluyendo las peligrosas teñas por un mes. Ya lo sabes, brinda a tu perrito 3 meses de protección para que disfrutes de más aventuras y diversión juntos. Gracias a Trevia. Y ahora... Mira, ¿quién más estaba? ¿Quién más estaba? El Gerson. El Gerson, ¿no? Reaparecido ahí. El condorita, pues. Ay, míralo al Gerson y su metralleta. Ahí en el... ¿Te acuerdas que se hizo conocido por el baile? Él haría bien el baile de la Lish Padilla. La gana traladora. ¿Verdad, no? Él haría perfecto. Perfecto. Parece que se inspiró ella en él, más bien. Fue el pionero, si te pones... ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! Oye, y la Samahara, no se pierde un... ¿Te acuerdas que la encontramos y estaba con náuseas? Sí, pero ella estaba con náuseas, entonces no se pierde nada gratis. Ya liberó, entonces ahora se siente maravillosamente, ¿no? No va a dejar. Ve nuestras cámaras y le entran todos los síntomas de parto. Pero ahora le agradeció a nuestra... A ver, mira, vamos a ver qué dijo la Samahara, que se ha llevado el premio por la pareja más tóxica con el Brian. Yo pensé que se iba a ganar. ¡Ah, la ganó! La Gautó con la Silvia Cornejo. Es que está la de moda. Dice que la trieja de Cueva, López, Franco iba a ser... No, la Zacachair ha sido elegida como la pareja más tóxica de la Farándula Lorcha, parte 1. A ver qué dice, mira por favor. Trabajando. Trabajando duro, ahí. ¿Cómo va el embarazo? Todo bien, muchas gracias, chicos. ¿Cómo va el embarazo? Para Octubre. Estoy pasando mi embarazo tranquila, feliz, todo bien, paz, mi amor con todos. No voy a aclarar nada, no voy a aclarar nada. Muchas gracias, chao. Bueno, muchas gracias, te dejamos, no voy a ir. No voy a aclarar, chao, pues ya se terminó la entrevista. No, como que si se ve el carro, ¿no? Chao. Estaba que suba la ventana y se vaya, pero estabas ahí aparcada. No, pero ella creía que porque ya no es así eso, íbamos. Y en el teraporte era disparada. Qué bonito, ¿no? Sí. Muchas gracias, chao. Con voz de que ya me voy. No, 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 no. Lamento tener que irme. Bueno, no. Esa es la cancha, mira, no creí nadie. Oye, lo raro es que dice que no tiene síntomas y que... Cuando el Brian dice que fue a las 4 de la mañana para buscarla porque sentía mal, luego... Así vomita ante nosotros. Casi en la cámara ahí nos echa la pota. No te imaginas, entonces tuvo que goler de alcohol. Sí, pues, eso es bueno. Ahí la tienes. Ya conocías el exterminador número uno contra cucarachas en el Perú. Ahora te presentamos, Plopoladores, que eliminamos cazancudos, polillas y más. Con sus dos prácticas presentaciones en el Oseo y Gatillo vas a tener una protección de 24 horas. Además de no ser un producto tóxico para humanos ni nuestras mascotas. Un producto peruano con presencia en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Porque un espacio con Plop es un espacio protegido. Gracias, Plop. Y ahora ahí, cuéntanos por favor, ¿por quién estás vestida hoy? Hoy estoy vestida gracias a Tiz Butín del Centro Comercial. Solo gracias, Tiz Butín. Mis amores, se nos fue la tarde. Así de rápido. Nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a las dos, como siempre aquí en Willac Televisión. ¡Chau!